¿Pero qué? ¿Para cuándo puede estar? Es que le digo, padre, me dejo de llamar a Adolfo Benito Fanador, pues, si el domingo de señora no está durmiendo en la calle. Lo que pasa es que en la sala y con esta misma canción, mi hermanita y el taxista de este barrio se están enamorando. La señorita Ana María es la nueva representante de ventas de la oficina y va a ser su nueva compañera de trabajo. Yo ya no estoy interesado, Noelia. El penúltimo beso, solo por el canal RCN Novelas.